hola a todo el mundo bienvenidos al canal bueno estoy arriesgándome a esta luz que no todo el mundo aguanta quizás yo tampoco y bueno estamos aquí regando fin de día pues bueno pues es un buen momento un buen momento para regar porque así evitamos que se evapore por el calor que estamos teniendo que bueno que le está dando duro últimamente y aquí estamos mi mujer y yo divagando en nuestras cosas en cómo está el huerto en jolín pues esto parece que no tira etcétera 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 y claro yo siempre digo que la clave es el suelo a esas moscas y lo sigo pensando y claro estaba pensando yo claro es que lo fácil por ejemplo aquí sería contratar un camión con esponjosa y negra tierra vegetal un camión o dos lo pongo así todo perfecto y a partir de ahí ya pues vamos haciendo huerto pero esa no es mi idea cuidado del planeta cuidado de las personas y un reparto justo y una de las buenas cosas que tiene la permacultura es que busca regenerar pues por ejemplo un lugar como es este que está degradado el suelo tiene una un hambre brutal de materia orgánica esto es así y entonces mi lucha a partir de ahora va a ser más materia orgánica pero materia orgánica toda la que pueda conseguir para este sistema siempre va a ser bienvenida y es algo que llevo haciendo tiempo y de eso os voy a hablar ahora mismo hace salto por ahí un topillo que también la de los topíos es otra hace ya yo creo que fue por octubre o septiembre del año pasado es decir ya vamos para 11 meses 10 11 meses más o menos redondeando 10 10 meses hice una pila de compost hace ya muchos vídeos y me acuerdo lo editaré y pondré por aquí por aquí nunca me acuerdo una pestaña donde podréis verlo aunque seguramente se me olvide pero bueno hace 10 meses hice una pila de compost tendría una altura de unos 80 centímetros 70 centímetros por ahí bueno era una buena pila de compost añadí restos de siega de césped míos de los vecinos de david hola david y también restos de los cultivos de todos los cultivos de verano que me trajo en un remolque precisamente esta persona que estamos hablando de david gracias y ahora os voy a enseñar en qué ha quedado esa pila de compost y así lo podéis ver mirad pues esta pila de compost ha quedado en unos 40 centímetros de altura y tiene este aspecto huele no sé si habré salido yo oliendo olfateando pero huele a bosque entonces esto ya es compost esto ya es un compost que bueno no está nada mal y como os he dicho que tengo una falta tremenda veis qué cantidad de cositas de microorganismos por ahí haciendo sus cosas pues esto va a ir directo a un bancal que no sé exactamente cuál va a ser quizás y va a ser este mirad ahí tengo unos tomates algún girasol aquí era donde tenía las zanahorias que se trincaron los topillos y cebollas que se que se trincó demasiada humedad primaveral nunca viene el tiempo bien bueno la cuestión es que tiene falta de materia orgánica como veis ya estoy introduciendo restos de siega pues voy a poner ese compost lo voy a poner aquí y entonces aquí ya empezarán a pasar muchas cosas como actividad microbiana que es muy necesaria para este suelo que si bien siempre digo que tiene muy buena pinta porque no es arcilloso y a mí los suelos arcillosos y muy pesados no me gustan son difíciles de trabajar etcétera 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 tiende a ser algo arenoso y entonces me estoy viendo con el problema de que al ser arenoso se le exhibe más fácilmente el agua de riego y que al no tener materia orgánica no queda retenida aquí por tanto requiere de mucho riego y eso a mí no me interesa ni a mí ni al planeta ni a nadie así que eso es lo que voy a hacer introducir ese compost y esa materia orgánica y materia orgánica y más materia orgánica ahora mismo en este bancal pero en general en todo el sistema así que queda trabajo por hacer en este huerto y una de las cosas que mejor podéis hacer para introducir materia orgánica en el suelo es hacer compost un bancal del compost una pila de compost lo que sea así que espero que os haya gustado que os inspire like suscribiros compartir comentar aquí abajo no os olvidéis del podcast no os olvidéis del canal del telegram donde la comunidad se desarrolla de una manera increíble merchandising en la tiendina de danicultura en la tostadora puntocom haceros mecenas aquí en en youtube por 1 99 y nos vemos en el siguiente vídeo chao